Tenemos noticias de Deadpool y Wolverine, Avengers Kang Dynasty, Nicolas Cage volviendo al Spider-Verse, Henry Cavill en Marvel, y Madame Web siendo un éxito en la taquilla mundial. ¡Ja, ja! ¿Vas a hacer eso un payaso? ¡Esto es en serio! Hace unas semanas tuvimos el primer tráiler de Deadpool 3, que en unas pocas horas se transformó en el tráiler más visto de toda la historia, con más de 365 millones de visualizaciones, posicionándose arriba del tráiler de Spider-Man No Way Home y el primer avance de Avengers Endgame. ¡Eso sí que es otra onda! Sin embargo, el marketing de la película no ha parado, ya que este sigue potenciándose aún más. Hace unos días, Marvel Australia publicó esta nueva foto promocional de Deadpool 3, la cual parece seguir en la misma línea de amistad entre Wolverine y Deadpool, que nos marcaba el primer póster de la película. Sin embargo, esto podría ocultar algo bastante importante, y es que estos brazaletes son muy similares a los que repartía Taylor Swift en sus conciertos, lo cual a priori no tendría mucho sentido, pero nunca hay que olvidar que Taylor Swift estaba súper rumoreada para aparecer en Deadpool 3, interpretando a una versión femenina de Deadpool. ¡Verga! Otro arte promocional es este que están viendo ahora mismo en pantalla, que muestra la mano de Logan y Deadpool formando un corazón, lo cual si bien en concepto está bastante bueno, la verdad es que hay algunas cosas que no cuadran, como el diseño del guante de Logan, que no es igual al traje que nos mostró Reagan Reynolds, junto al hecho de que esta imagen parece haber sido generada por una inteligencia artificial, por la página de Marvel India, que fue la que la subió. Por lo que sí, podemos decir que esto es algo oficial, pero la verdad es que Marvel India viene publicando cosas bastante raras hace muchos años, que en la mayoría de los casos son fumadas de la persona que maneja la cuenta. ¡Es mentira! Por otro lado, los creativos de la película con esta foto ya nos van confirmando que la gira de prensa de Deadpool 3 ha comenzado alrededor del mundo, con Hugh Jackman, Sean Levy y Ryan Reynolds, comenzando las primeras entrevistas para la película El Multiverso, y si bien hasta el momento la única película en la cual tenemos parcialmente confirmado el regreso del Wolverine de Hugh Jackman es como tal Deadpool 3, la verdad es que eso podría estar cambiando. Pero la historia llega a cambiar. Ya que hasta el momento la única información que habíamos tenido de Hugh Jackman en otra película que no sea Deadpool 3, era como tal en Avengers Secret Wars, ya que en esta película se rumoreaba que muchos personajes, como el Spider-Man de Tobey Maguire, el de Andrew Garfield y el propio Wolverine de Hugh Jackman, estarían liderando un equipo de vengadores multiversales en la película, sin embargo parece que por el éxito que ha tenido el tráiler de Deadpool 3, y por la buena acogida que ha tenido la película entre los fanáticos, Kevin Feige estaría considerando que Hugh Jackman y Ryan Reynolds vuelvan a repetir sus papeles no solamente en Avengers Secret Wars, sino que también lo hagan ahora en Avengers The Kang Dynasty. Todo luce de maravilla. Y a ver, esta información no me la estoy sacando de la nada, ya que es algo que ha comentado el propio insider DanielRBK en sus redes sociales, y si bien puede sonar un poco descabellado y como un sueño húmedo de fanáticos, la verdad es que hasta el momento la quinta entrega de Los Vengadores sigue siendo escrita, ya que con la salida de Jonathan Majors del universo cinematográfico de Marvel, el estudio se ha visto forzado a repensar toda la nueva saga del multiverso, y a pesar de que la quinta entrega de Los Vengadores por ahora sigue llamándose la dinastía de Kang, estoy seguro de que unos cuantos elementos de la misma han sido descartados, o incluso reducida a la propia presencia de Kang el Conquistador. Por eso tendría bastante sentido que para elevar el hype por esta película que parece un poco muerta, Kevin Feige haya optado por traer también a otros personajes del multiverso, como lo son el Wolverine de Hugh Jackman y el Deadpool de Regan Reynolds, haciendo que de esta manera Deadpool 3 no solamente conecte con Avengers Secret Wars, sino que también tenga alguna que otra conexión con la película en la que volverán a aparecer, que ahora sería también Avengers The Kang Dynasty, haciendo que de a poco nosotros también le volvamos a ganar un poco de respeto al gorras Kevin Feige. Tienes mi respeto Stark. Por otro lado tenemos que seguir hablando del multiverso, pero tenemos que mudarnos al universo cinematográfico de Sony, ya que como saben este universo que comenzó con la primera película de Venom, a día de hoy lleva unas 4 películas que lo conforman, de las cuales la última es Madame Web, y parece ser que al igual que su antecesora Morbius, no está teniendo un muy buen desempeño en la taquilla mundial, ya que a día de hoy la película, que costó unos 80 millones de dólares, más los gastos de publicidad, ha logrado recaudar tan solo 12 millones de dólares alrededor de todo el mundo, posicionándose muy por debajo de Morbius en la misma etapa, y a pesar de que su recorrido en cines todavía no ha terminado, todos los números parecen indicar que Madame Web será un rotundo fracaso en taquilla, posicionando a Madame Web como la nueva basura del soniverso de Spider-Man. Eres basura. Sin embargo parece que no soy el único que opino eso, y no lo digo por las malas críticas de Rotten Tomatoes, sino que la propia Dakota Johnson, protagonista de la película, ha confirmado que aún no ha visto el filme, y que sinceramente no sabe cuándo la va a ver, lo cual podría no significar nada, ya que en muchas ocasiones los actores no llegan a ver a tiempo sus películas, pero teniendo en cuenta otras declaraciones de la actriz, en las que dice que el guión original de la película era totalmente diferente al resultado final, no sería descabellado pensar que ella ya no está muy contenta con el resultado final, y personalmente no la culpo, porque parece que ni la directora le puso ganas al proyecto, ya que la directora Madame Web ha confirmado en una entrevista, que no añadió más tiempo en pantalla para las 4 Spider-Womans, debido a que se le hacía muy tedioso tener que hacer 4 historias de origen al mismo tiempo, y si bien claramente puede ser muy complicado contar 4 historias de origen en una sola película en simultáneo, la respuesta no creo que sea simplemente no hacerlo, sino repensar el proyecto sin la necesidad de contar con 4 historias de origen, que claramente eran necesarias en esta película, porque los trailers te venden que vamos a tener una película con personajes arácnidos, y lo que terminamos viendo es a Madame Web paseándose en un taxi robado por Nueva York, así que no me imagino a esta señora si le hubiesen dado una película de los X-Men, o una de los Fantastic Four, y perdonen, pero me parece que acá entra el único meme posible. ¿Qué escritor es tan flojos? Por otro lado, a pesar de todos estos fracasos, Sony parece no querer rendirse con su universo de personajes de Spider-Man que nunca se cruzan con Spider-Man, ya que este año vamos a estar viendo en el cine la tercera entrega de Venom, una película de Kraven, y como se volvió a confirmar hace poco, la película del muerto sin Bad Bunny en un par de años. ¡Puta madre, abuela! Sin embargo, parece que Sony está intentando experimentar en las plataformas de streaming, con dos proyectos que parecen muchísimo más interesantes, ya que hace un tiempo se había confirmado que estaban trabajando en una serie centrada en el personaje de Silk, y que como tal este proyecto exploraría la Spider-Society, siendo este el título de la propia serie de Amazon Prime Video. Sin embargo, recientemente hemos recibido una actualización sobre esta serie, que nos dice que el proyecto habría sufrido un reinicio creativo al 100%, haciendo que toda la sala de guionistas fuera despedida, y que solamente se haya quedado el showrunner principal de la serie. Y si bien no sabemos muy bien por qué pasó esto, podemos suponer que si la misma gente que trabajó en Morbius y Madame Webb estaba detrás de este proyecto de Amazon, la verdad es que me alegro de que se hayan dado cuenta del error que estaban cometiendo, aunque como les dije, ese no es el único proyecto que Sony está trabajando para streaming. ¿Eso está bien? Ya que hace un tiempo se había comentado la idea de que el estudio estaba trabajando en una serie de Spider-Man Noire, la cual sería bastante diferente con su contraparte de los cómics, haciendo que esta variante de Spider-Man ni siquiera se llame Peter Parker, aunque igual que pasó con Silk, parece que está habiendo muchos cambios, ya que según algunos insiders, el actor Nicolas Cage estaría en negociaciones para interpretar a Spider-Man Noire en la nueva serie live-action de Sony. ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Y la verdad es que esto tiene bastante sentido, ya que el actor Nicolas Cage, además de ser un super friki de los cómics, habiendo interpretado a Ghost Rider hace años, al propio Superman en la película de Flash, y a esta versión de Batman entre comillas en Kikaz, el actor también ha interpretado a esta versión de Spider-Man, dándole su voz en las películas de Spider-Man y The Spider-Verse, por lo que esto podría ser una pista de que Sony está intentando darle continuidad en el live-action a algunos personajes que están apareciendo en sus proyectos animados, como puede ser el caso ahora de Spider-Man Noire, o como eventualmente será el caso de Miles Morales, con la película live-action de la cual Sony viene hablando hace muchos años, al igual que hace muchos años viene diciendo que Venom se va a enfrentar a Spider-Man, pero eso parece que nunca va a pasar. Ya te expliqué, tengo que mentir. Pero bueno, eso es por parte de Sony y su universo raro de Spider-Man, pero por el lado de Marvel y sus proyectos serios siguen llegando cosas, ya que recientemente el insider My Time to Shine Hello, ha confirmado que el actor Henry Cavill estuvo en conversaciones con Kevin Feige para tener un papel dentro de Marvel, y que lo más importante de este rumor es que según lo que dicen, el actor habría aceptado el papel. Y a ver, como tal esta no es la primera vez que a Henry se lo rumorea dentro de Marvel, de hecho venimos hace años teniendo rumores de que el actor está en conversaciones para interpretar al Capitán Britannia, pero la mayoría de estos rumores siempre terminaban en la nada. Sin embargo, ahora la cosa parece ser bastante diferente, ya que esta es la primera vez que tenemos rumores de Henry Cavill firmando por Marvel luego de su salida repentina de DC, ya que los anteriores rumores siempre estaban en ese terreno blando de que no sabíamos si Henry Cavill seguiría interpretando o no a Superman. Pero bueno, ahora la cosa es diferente, ya que tenemos confirmado que Henry Cavill no va a interpretar más al Hombre de Acero por un largo tiempo, debido a que ese rol ahora le pertenece a David Corrensuit, por lo que según este rumor Marvel fue bastante rápido al intentar contactar con Cavill, y parece que el actor ya habría aceptado un rol dentro del universo cinematográfico de Marvel. Ahora bien, no tenemos ni idea de a quién interpretará, ya que si bien Capitán Britannia fue de los más rumoreados, a mí me parece algo bastante aburrido, ya que si tenés al jodido Superman de tu lado, mínimo tenés que usarlo en algo un poco más grande. Y a mí personalmente, tal vez por hacer un poco la burla a DC también, me gustaría verlo interpretar al personaje de Hyperion, el cual es otro de estos personajes de Marvel, que son prácticamente una copia de Superman, y sería bastante gracioso verlo ahora en el UCM interpretando al Superman de Marvel. Además de que seamos sinceros, tener al papuche en el UCM interpretando a cualquier personaje es mínimamente interesante. Tiene un trasero tan... Sin embargo, por ahora esto tenemos que tomarlo como un rumor, ya que recordemos que Marvel ahora mismo está planeando el final de su saga del multiverso, y hay que ver cómo relacionan el resto de sus películas con todo lo que está por venir, ya que efectivamente Kevin Feige va a tener que meter un cameo de Madame Web en Secret Wars, para canonizar de una vez por todas estas películas de Sony, aunque bueno, si quieren reírse un poco más de Madame Web, les dejo este video para que lo vean ahora mismo.